La gente ha aplaudido, siente algo nuevo La gente ha aplaudido, los jueces han aplaudido ¿Le dice algo a esto? Yo ya he dicho antes que Pienso que un entrenador no debe comentar Las declaraciones de su presidente Y no debe ignorar Todo el contrario Yo no ignoro Debe analizar Debe pensar en ellas Debe sacar sus conclusiones Pero Públicamente no debe hacer ningún tipo De comentario Yo la reacción Que Que he tenido Después de analizarla Ya he comentado con quien tenía que comentar Que con el presidente Hemos hablado ya esta mañana Y ya esta Pienso que Con vosotros no debo No tengo nada que comentar ¿Aquí? Agradezco Hola, buenas tardes Lucas Navarrete De Managing Madrid Quería saber si Fabio Contral va a jugar mañana O lo va a reservar Para el partido más exigente En Madrid No, no El partido de Madrid No hay más exigente Que el partido De mañana Cada partido de campeonato Es igual de exigente Y si el jugador está Para jugar Y está A no ser que le pase hoy Algo de negativo En el entrenamiento El jugador está para jugar Y si está para jugar O jugar Hola Ale Rodríguez De visión española Le quería preguntar A ver Espera un segundo Ya El audio ¿Me da un segundo? Vale 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 Rodríguez de visión española Le quería preguntar Por el estado De otro jugador De Karim Benzema ¿Cómo está físicamente? Si está recuperado Después de la lesión De la experiencia En el partido de copa Y aparte ¿Cómo le ve Sus últimas actuaciones Con el equipo? Yo pienso que no estará En condiciones para jugar Mañana Pienso Porque para mí Un jugador que sale Lesionado de un partido No debe No debe estar recuperado Para jugar Un par de días después Pasa Algunas veces pasa Algunas veces Alguno pues sale de Sale en brazos Sale en hombro En Camila Y dos días después Está para Para jugar a toque Pero en mi concepto De jugador Tú solo sales Cuando no puedes más Y cuando no puedes más El día Y el día siguiente No estás Y el partido siguiente No estás Pero Estamos con tantas Dificultades arriba Por no tener Higuaín Como Como opción Que me gustaría Que Karen Mañana Pudiera ser Sí Sí Ha vuelto a ver El partido de vivo Ha visionado Y se corrobora En lo que dice usted En la conferencia De prensa posterior Diciendo más o menos Que había falta de actitud Y si ha hablado Con esos jugadores A los que vio Con falta de actitud Y ha hablado con todos Y ha hablado con todos Y ha hablado con todos Y ojo al quinto Directo para Realmadri.com Mañana hay partido Contra el español Que llega como En la vierde Como Rebus En el barquillo Un técnico Que siempre ha hablado Bien de su trabajo ¿Qué equipo espera Encontrarse mañana El partido? Mira El español Tiene Un entrenador Que me gusta mucho Y ha tenido hasta Un par de semanas Otro entrenador Que me gusta mucho también Y por lo tanto Me gusta Me gusta su equipo Me gusta su trabajo Y pienso que Que Aguirre Con su experiencia Con su Conocimiento Con su Con sus años Acumulados En esta En esta liga Sabrá mejor que nadie Dar al español Los resultados Que le estaban Que le estaban faltando Aprovechar El buen trabajo De Mauricio Darle su Su puño Personal Y pienso que Y pienso que los dos puntos Hace un equipo Que a partir de ahora Seguramente Va a Conseguir puntos Espero que no Mañana Espero que tengamos La calidad suficiente Para Para ganar el partido Pero Pero Pienso Español Cerrado Defensivamente Intentando Intentando Controlarlos Saliendo rápido En Contraataque No me parece que Que es un partido Fácil Hola Diego Miguel Fernández De Cuatro Ante la baja de Higuaín Y la duda Que piensa De Benzema ¿Se le canta Bajo el Cristiano Como delantero O darle una Posible oportunidad A Morata Mañana? Ya veremos Ya veremos Quiero Quiero ver Todo Como están todos Pero En el partido De De Vigo He reconocido Después del partido Que debería tener Morata En banquillo A pesar de ser Una experiencia Pero es un Es un tipo Con Con ilusión Con motivación Con potencial Y por lo tanto Son los estúpidos No No cambian Cuando saben Que O cuando piensan Que Quien decidió mal Y por lo tanto Mañana Con cari O sin cari Morata Será una opción Buenas tardes Lachio de Tanyay De Radio Fos No es verdad No es verdad Solo puedo tener Contrato firmado Con un equipo Tengo contrato firmado Con Real Madrid Y por lo tanto No es verdad Vale ¿Quieres preguntarle Sobre el Barón de Oro Ya te he respondido A la pregunta Que me querías hacer Te preguntarle Sobre el Barón de Oro Con un dior No me interesa Pablo 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 De Marcas Ha habido varios partidos Ya que Ha dilucido un poco La falta de actitud Del equipo No lo ve con No lo ve con el estímulo Del año pasado Por ejemplo Y si no es así ¿Por qué cree que es? O sea ¿Por qué el equipo No responde Como la misma No comento Porque Lo hago Internamente Como vosotros Me dirí siempre Y me criticáis siempre Que tengo algún tipo De De comentario Público Que pensáis Que no debo tenerlo Y por lo tanto Si me criticáis Por tener algún tipo De comentario Después de un partido No me vengan A pedir ahora Que haga Ningún tipo De evaluación Parecida Iván Sí, Iván Buenas tardes Maturano De Antena 3 Quería saber Si tiene detectado Y en qué medida Qué tanto por ciento De los problemas Del equipo Puedan ser En qué parte Respondiendo al físico Y en qué parte Respondiendo a la falta De actitud Y si lo tiene detectado ¿Qué es más fácil De mejorar O qué está más En la mano del entrenador Poder mejorar? El físico no existe Y el mental tampoco Y el táctico tampoco Y el técnico tampoco Fútbol es global El hombre global Los jugadores son hombres Y por lo tanto Es una cuestión De globalidad El equipo En directo Para Real Madrid Televisión El Espanyol viene De empatar Dos partidos El último Contra el Sevilla Nos imaginamos Todos que estarán Muy motivados Para intentar sacar Sus primeros El equipo defensivo ¿Cómo tenemos que esperar Real Madrid? Real Madrid Como siempre En casa En casa El equipo mismo Con Oscilaciones De rendimiento Y de resultados Que estamos teniendo El equipo en casa Siempre ha conseguido Mantener Una regularidad En su juego Unas veces mejor Otras veces peor Pero un juego Con un rendimiento Regular Con resultados También Siempre positivos Hemos empatado Una vez en campeonato Y otra en Champions Normalmente conseguimos Ganar los partidos En casa Partido siempre Del presupuesto Que entramos fuertes Entramos Para dominar Para controlar Para marcar Y algunas veces Para reaccionar Cuando el adversario Nos marca Primero Y tenemos que Remontar Pero el equipo en casa Ha encontrado siempre Ese punto de De equilibrio En su juego Ha tenido siempre El apoyo Más fuerte Menos fuerte Pero ha tenido siempre El apoyo De De su gente Y pienso que Que vamos a conseguir Con todo respeto Por Por Español Con todo respeto Por Aguirre Que hace dos temporadas Nos ha ganado aquí Y también ha ganado aquí Con Con El Osasuna No es No es un entrenador Vírgen En victorias En este En este estadio Respetar Todo lo que hay por Respetar Pero Intentar ganar Ganamos En casa Al Atlético Hemos ido ganar A Valladolid Intentar La tercera Vitoria consecutiva Intentar Después terminar El año Ganando cuatro partidos Consecutivos En En Liga Que es lo mejor Que podemos hacer Hasta Hasta el final De este año Yo tan con El director Para Marca TV Florentino Pérez Ha dicho Que usted Es el mejor Entrenador Del mundo Y yo Usted También Florentino Pérez Es el mejor Presidente Del mundo Ya le he dicho Que no ha dado comentarios A lo que me ha dicho El presidente Hola Francesc Garriga Cataluña Radio El jueves Paco Herrera El entrenador Del Celta Comentó Que tras el partido De Copa Habló con un jugador Del Real Madrid No Yo no comento Lo que ha dicho Paco Pero Le comentó Que estaba Este jugador Preocupado Y sorprendido Por la situación Que pasa De aquí Y antes De esto También A usted Sus jugadores No No comento Lo que ha dicho Paco Con Paco Hablo con él Cuando tengo que hablar Y cuando estoy Caracar con él No No hago ningún tipo De comentarios De comentarios De favor Hacemos las últimas Dos preguntas Las tu questions A pesar del Que tono de equipo Es muy distinto El de hace un año ¿Qué síntomas va a ir Para ser optimista? ¿Qué nota dentro Del estuario? ¿Y qué siente Para ver El resto de temporada Con opinión Los que estamos Con esos resultados Que para mí No son satisfactorios Somos los mismos Que temporada pasada Hemos hecho Lo que hemos hecho Los que estamos Con resultados Repito En mi opinión No satisfactorios No me interesa La opinión De los otros No me interesa La tuya No me interesa La de ninguna Mi opinión No necesito Depresión Ninguna Del exterior Porque me presiono Yo mismo Estos resultados No son satisfactorios Pero La gente Que está construyendo Estos resultados No satisfactorios Es la misma gente Que temporada pasada Ha sido El mejor equipo De Europa Y pienso que esto No necesito Que necesito Ese tipo de Exigencia Para todos Que trabajen Conmigo Pero yo No se fuera Director De nuestro periódico Y el periódico Tiene Quedas de De ventas Como tienen De casi todos Yo también Sería autocrítico Conmigo Y sería crítico Con vosotros Por eso Es una cuestión De naturaleza De cada uno Yo soy así No me siento bien Cuando Mi rendimiento Y lo rendimiento De los míos No es suficiente Y por lo tanto Soy el primer En ser Crítico Y exigente No esperando Que esa Que esa Valoración Viene del exterior ¿Ultima pregunta? Hola, buenas tardes Maika Romero Del 5 Después de un partido En el que No le gustó La actitud De los jugadores En la primera parte Comentó Que si hubiese podido Hubiera hecho Siete cambios Después de no gustarle La actitud De los jugadores El otro día En la copa Se ha planteado Muchos cambios Van a jugar los mismos O no dice nada No, tampoco Tenemos Condiciones Para hacer Muchos cambios Tampoco Pienso Que muchos cambios Significan Obligatoriamente Obligatoriamente Mejores resultados Nadie Ni nada Me puede garantizar Que muchos cambios Me garantice Inmediatamente Mejores resultados Porque Si yo tuviera La garantía No dudaría En hacer Un montón De cambios Y de cambiar A cualquier uno Sin ningún tipo De problema Pero A pesar de que Yo no soy Un Un expert En En el post Derrotas Porque no He perdido Muchas veces De mi vida Pienso que No es bueno Tanto cambio Tanta revolución Que es siempre Mejor intentar Mantener una Una coherencia Y una Y una dinámica Que tienes Y que obviamente Tienes que conseguir Muchas gracias Muchas gracias